Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El tema de la suplementación en el deporte es un tema que a veces es un poco controvertido. Hoy os voy a hablar de los efectos que produce la cafeína en el rendimiento deportivo. La cafeína es una de las sustancias que más se han estudiado en relación a la mejora del rendimiento deportivo. Y como os habréis fijado he dicho sustancia y no he dicho suplemento porque la cafeína la podemos obtener también de manera natural a través de algunos alimentos. Las sustancias que se pueden utilizar como suplementación deportiva que están la mayoría muy estudiadas y se van clasificando en diferentes grupos. En realidad se clasifican en cuatro grupos diferentes, el A, el B, el C y el D se denominan así. Si queréis me lo dejáis en la cajita de los comentarios si queréis que os explique un poco más en detalle cómo es esa clasificación de los suplementos. Bueno pues esta clasificación lo que hace es repartirlos en diferentes grupos en función de la evidencia científica que existe para demostrar que son efectivas en cuanto al rendimiento deportivo. Bueno pues la cafeína se encuentra en el grupo A que es el grupo que tiene el efecto demostrado. Es decir la cafeína tiene demostrado que mejora el rendimiento deportivo especialmente en algunos tipos de deportes. No en todos y se utiliza especialmente como suplementación en los deportes de resistencia en aquellos de larga duración y no se tiene tanta evidencia de la eficacia pero también se utiliza porque parece que mejora el rendimiento en los deportes interválicos. Tenemos que de repente hacemos mucho ejercicio pequeñas paradas otra vez tenemos que continuar sin tener un periodo de recuperación muy largo. De esa manera la cafeína lo que produce en el organismo del deportista es un estado más alerta. Esto nos lo produce a todos cuando consumimos cafeína nos espabila un poco por eso la mayoría de las personas tomamos también café por las mañanas. Favorece ese estado alerta en el caso de los deportistas bueno pues tiene ese efecto también extra y además reduce la fatiga. Por eso en aquellos deportes de larga resistencia o que requieren mucha intensidad se utiliza como suplementación. Una sustancia que podemos obtener también de manera natural. De manera que tenemos diferentes formas de utilizar esa cafeína para la mejora del rendimiento en este tipo de deportes. La cafeína la podemos obtener, como os he dicho, de manera natural a través de ciertos alimentos como pueden ser el café, la cola, el guaraná, el mate, el té, el chocolate. Bueno, diversos alimentos que nos van a proporcionar diferentes cantidades de cafeína. En el caso del café depende un poco el contenido en cafeína del método que se utilice para preparar ese café pero podríamos decir que se mueve en una horquilla pues como entre 50 y 100 miligramos de cafeína. El té, el chocolate, las bebidas de cola rondan más o menos los 40, 40, 50 miligramos de cafeína. Y en el caso de que necesitemos una cantidad superior, es decir, que lo vayamos a utilizar dentro de esa práctica deportiva en la que igual no podemos estar tomando café o no podemos estar tomando chocolate. Bueno, pues vamos a introducir esa cafeína que necesitamos para mejorar ese rendimiento deportivo o esa resistencia durante todo el periodo de la práctica deportiva. Bueno, pues lo podemos incluir a través de las bebidas energéticas que contienen cafeína y también a través de geles o de cápsulas de manera que sea más fácil obtener esa cafeína directamente. Este tipo de preparados que son preparados comerciales, ya no son alimentos naturales, suelen rondar alrededor de los 100 miligramos de cafeína. De manera que es una cantidad superior ingiriendo una cantidad menor de preparado. Es decir, si yo voy a querer conseguir la misma cantidad de cafeína a través del consumo de chocolate, tendré que consumir mucha cantidad de chocolate. Sin embargo, con un gel o con una bebida energética durante la práctica deportiva, esa cantidad la voy a conseguir de manera mucho más eficiente. Es decir, consumiendo menos cantidad de producto. Por eso se utilizan este tipo de preparados durante la práctica deportiva. De manera que si necesitamos o queremos aprovechar los efectos de la cafeína para mejorar el rendimiento en un deporte de larga resistencia, tendremos que calcular qué cantidad de cafeína necesitamos. Se suele recomendar incluir la cafeína también en unos márgenes más o menos de cantidad. Pero la cantidad más recomendable serían 3 miligramos por kilogramo de peso. Como en todo, todo depende de cuánto pese una persona, necesitará mayor o menor cantidad. Estos 3 miligramos de cafeína por kilogramo de peso, para que todos lo entendamos, supondrían, por ejemplo, en el caso de una persona de 70 kilos, que suele ser lo que se toma siempre como estándar para hacer los cálculos, esos 3 miligramos supondrían 210 miligramos de cafeína, que sería el equivalente a dos o tres tazas de café más o menos, o a dos bebidas energéticas. De manera que sabiendo que esos 3 miligramos por kilogramo de peso, y yo conozco mi peso, yo voy a saber cuánta cantidad de cafeína tengo que ingerir para conseguir mejorar ese rendimiento deportivo, para reducir la fatiga y reducir el cansancio durante esos deportes de larga resistencia o de alta intensidad. Como hemos visto, que sería en los deportes donde vamos a conseguir mejorar más el rendimiento deportivo a través de la ingesta de la cafeína. El efecto de la cafeína suele tardar en aparecer entre 30 minutos y una hora. Y no penséis que por consumir mayor cantidad de cafeína vamos a conseguir un mejor rendimiento, sino que es verdad que sí podemos conseguir un poco o consumir un poco más de esos 3 miligramos que os he dicho, pero siempre dependerá de la tolerancia de cada persona. Porque como os digo, a mayor cantidad no siempre se consigue mejor rendimiento, sino que a veces puede tener también efectos secundarios, como aumento del nerviosismo, nerviosismo, aumento del ritmo cardíaco, algo que ya está aumentando la práctica deportiva. Si además forzamos ese aumento a través de la cafeína, podemos llegar a tener problemas. También, por supuesto, problemas gastrointestinales, que en el caso de una competición resultan también muy desagradables y en lugar de aumentar esa falta de fatiga o retrasar la fatiga, nos puede provocar molestias que nos vayan a reducir el rendimiento. Todo esto depende mucho de la tolerancia personal. Seguro que muchos de vosotros se habéis dado cuenta que a veces cuando tomáis un café en casa no notáis esos efectos del café más allá de los efectos habituales de todos los desayunos. Sin embargo, igual cuando vais a tomar un café a una cafetería que utiliza otro método diferente, con mayor presión, extrae más los aromas y también esa cafeína de los cafés, al rato, a la hora o a media hora, estáis como más nerviosos, notáis un poco acelerado el corazón. Incluso hay personas que pueden llegar a notar hasta temblores, por ejemplo, en las manos. Bueno, pues todo eso, si vais a competir, es imprescindible que se evalúe o que se trabaje durante los entrenamientos para conocer perfectamente los efectos de esa cafeína en vuestro rendimiento deportivo. Que como digo, es de manera totalmente personalizada. Porque a pesar de que exista un estándar en la dosificación, no a todo el mundo le afecta de igual manera. Hay personas que son más sensibles a la cafeína y personas que son menos sensibles. Bueno, realmente, ¿cuándo deberíamos tomar esa cafeína en nuestra alimentación o en nuestra pauta a lo largo del deporte? Bueno, en deportes de alta intensidad y en deportes interválicos se debería tomar la cafeína antes de comenzar con el deporte. Ya que van a ser de duración un poco más corta. Y sin embargo, durante los deportes de larga intensidad, durante los entrenamientos, es necesario conocer cuándo empieza a aparecer la fatiga. Porque entonces, durante esa práctica deportiva, se puede pautar también, se puede incluir una bebida energética que alargue o que retrase esa sensación de fatiga en el momento adecuado. Siempre teniendo en cuenta que va a tardar entre media hora y una hora en aparecer ese efecto. Por eso son tan importantes los entrenamientos y por eso no se debe incluir nada nuevo durante una competición. Nada que no se haya probado su efecto con anterioridad. Así que resumiendo, ¿el consumo de cafeína tiene beneficios en la práctica deportiva? Sí, está clasificado en el grupo A, como os he dicho, que son las sustancias que está demostrado que tienen, o sea, que existe evidencia científica que tienen efecto en la mejora del rendimiento deportivo. Así que es algo que podemos utilizar tanto de manera natural, si el deporte que realizamos no es tan intenso o en los entrenamientos, y siempre probando si vamos a utilizar algún tipo de suplementación, por ejemplo, en una competición, teniendo en cuenta que hay que probarlo siempre, su efecto en los entrenamientos. De manera que espero que este vídeo os haya ayudado también a conocer un poco mejor los efectos de la cafeína y cómo utilizarla en la mejora del rendimiento deportivo. Así que espero que le deis al like del vídeo y por supuesto que estéis ya suscritos al canal y si no, no dudéis en pinchar el botón de suscribirse. Por supuesto que espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!